hola cómo están el día de hoy vamos a realizar estas hermosas casitas para poner en la pared del cuarto de nuestros hijos así que te invito a que te quedes hasta el final y para iniciar vamos a estar recortando cuatro rectángulos de 18 x 6 centímetros y vamos a pegar 2 y 2 ok de esta manera nos va a quedar y luego para empezar a pegar lo que vamos a hacer es recortar un poquito a los que van a quedar en la parte de adentro que vamos a agregar el silicón y lo vamos a pegar de esta forma luego vamos a recortar 4 de 10 x 6 y 2 aparte de 18 x 2 vamos a pegar 2 2 2 y de esta forma nos tiene que quedar en total tres piezas a los dos rectángulos de 10 x 6 lo vamos a estar pegando en la esquinita del rectángulo 18 x 6 ok entonces vamos a recortar un poquitico como yo lo estoy haciendo en este momento y lo vamos a pegar para tratar de que todas las casitas nos queden exactamente iguales nos vamos a estar guiando de las primeras que ya hemos hecho vamos a poner entonces las dos partes que tenemos y lo vamos a estar pegando tratando de que nos quede exactamente igual para que no nos quede como una más abierta que otra y pues se vea mucho la diferencia luego con ayuda de cinta de papel vamos a estar pegando la en esta parte de acá para reforzar este la casita que quede bien algo bien hechecito y que nos vaya a durar recordemos que es algo para nuestros hijos y queremos que quede muy pero muy bonito en este paso también tenemos que tener mucha paciencia porque como pueden observar hay que cortar y pasar hacia los lados entonces como queremos que quede algo bonito pues hay que dedicarle buen tiempito que entonces luego de que ya peguemos esas partes y que reforcemos con la ayuda de la tijerita vamos a estar como aplastando lo que va a ser como en la parte frontal de nuestra casita esto lo hago como para que quede un poquito más gruesito y pues queden como definidas este esos lados ok entonces luego vamos a pegar la cinta y vamos a empezar a darle bien formita y que quede pues muy bonito la lógica de la cinta es como para evitar de estar pegando este papel ok y con goma blanca o sea como para reforzarlo de esa manera queda muy bonito y es súper más fácil de hacer de verdad que no les va a tomar mucho tiempo y pues también vamos a evitar de utilizar tantos materiales ok entonces con la ayuda de la cinta miren lo fácil que es y prácticamente es el mismo resultado y si es primera vez que ves unos de mis vídeos quiero decirte que me apoyes dando like a este vídeo compartiendo siguiendo mi página de facebook o mi canal de youtube no sabes el la el gran apoyo que estoy recibiendo de esta forma y pues me motiva a seguir creando contenido como este retomando el vídeo mis chicas esto lo vamos a hacer en toda la casita de manera que nos quede de esta forma y vamos a hacer exactamente lo mismo en las que ustedes quieran hacer yo hice en total tres las pinté de los colores favoritos de mi hija de esta manera me quedó luego lo que hice fue clavar unas puntillas en la pared las puse se ven hermosísimas podemos poner los juguetes favoritos de nuestros hijos y este fue el resultado espero les haya gustado hasta la próxima